no tiene visión yo ahora en este momento estoy castiendo mi ulti no se ve toda él no lo ve bienvenidos a todos estamos una partida más este comentó esta partida va dedicado para judith muchas gracias por recomendarme el señor bigotón que hacemos hace años que no juego este bigote literalmente desde que salió el juego lo usé solamente 10 veces en todo lo que desde su inicio así que seguramente voy a afiliar como los dioses en esta partida pero bueno así que y aparte porque me había tocado todo y bueno tuve que intercambiar con el siempre que obviamente no voy a quitar porque si quita me van a descender otra y yo o no por favor así que tienen un equipo bastante fuerte los del otro lado puro ley o sea por más tan que nos armemos igual el comado y el trundle consult y nos roba las estadísticas y como te pega por porcentaje de vida que tengas por porcentaje de vida que te falta y bueno es una cosa y más con re arruinado literalmente ese porcentaje de vida el asil no sé qué está haciendo porque tiene medio mundo ahí arriba hasta incluso vino renécton es renécton medio contrallazudo así que esta partida poca fe me da esta partida la estoy grabando a las seis de la mañana del día jueves así que yo solamente puedo grabar por las mañanas me gustaría grabar un poquito más temprano pero bueno es lo que hay muy bien agresivas así obviamente que el comado va a ganar va a subir al nivel 2 antes que la lulu porque obviamente ya sacó dos minions así que ya debe tener un cuarto de experiencia adicional ya que está solo en la fase de líneas bueno muy bien el de relacú es muy bueno soy muy bueno con este personaje recuerden que si quieren ver el siguiente personaje solamente tienen que decirlo en la caja de comentarios y solamente ver el vídeo y ya con eso muy bueno ando ando súper de 10 con brown de la verdad yo creo que yo voy a poner un contador después de después de terminar este vídeo y voy a poner cuantas qr al final porque no es normal bueno mejor no tiro malas cupos que si no doy vergüenza en si me dejaron súper diciendo bueno debe ser buenísimo este tipo claro sí justo justo a mí ah odio odio este personaje no pero bueno es muy difícil a ver yo creo que la gracia de jugar broma es estar a melee y darle la cua melee porque si lo intento de darle le quito como que muy difícil va a ser y más cuando está contra en medio de los minions y sobre todo lo que yo la única misión que tengo en este planeta y en esta partida es solamente defender al asir o al shasuo que justamente que el shasuo le ganó el 1 vs 1 no lo puedo creer y eso que hay re necton está está fuerte pero bueno se ve que ella sumas voy a poner el remedio esto nada más para que no jode y encima otra vez cerré la cua melee pero bueno mientras que shasuo gane recordemos que igual shasuo si el ley saca dos kills al trundi y el re necton lo puede matar lo único malo que va a tener shasuo es el stun que le van a pegar y el gankeo que le están haciendo en medio igual creo que le está ganando tiene flash no no creo que ni valga la pena gastarlo no le convenía que lo gaste voy a tener que tirar esto bueno me cansó esa cosa ah mira bueno me tiraron el ignite voy a tirar el este si me tienen que tragar las posiciones bueno gastó el purificar el coma o nice ni sabía que lo tenía script no no es script porque literalmente soy horrible aunque la verdad medio sospechoso medio sospechoso igual medio sospechoso la verdad o es una smurf que juega no sé capaz el top 10 de challenger que juega a dc porque literal lo que le acaba de hacer el asil fue un 100 0 el solo igual las yo le dije al asil al principio que tenía que venir con gel no con estenuar porque no servía contra esa composición pero bueno veremos a ver cómo cómo se desenvuelve esta partida por lo que veo si la lila gan que al top lo puede matar el kenny no sé hay jugadas rara a ver recuerden que los scripters me tocaron una o dos veces lo que es en toda mi vida me acuerdo que me tocó una vez en directo y que era obvio yo iba a controlar que había un cera del otro lado que tenía 100% de win rate y no se roba ninguna ulti no importa donde yo estuviera me daba la r igual no así que por más que tirar a flash igual me la predecía y que la verdad no me sorprende habrá que ver igual habrá que ver cómo se desenvuelve el late y bueno lo voy a poner esta partida vamos a ver si es un script no cap a ver yo soy muy malo con brown no es obvio por ejemplo si yo sí tiro la culo de barrar sospechoso bueno igual recordemos que estamos en diamante no tampoco estamos en platino cosas así acaba de pasar ahí en medio bueno ya la civil se desmoralizó a verla si uno tiene que tener ningún problema así se puede ganarle daño ahora hay que esperar igual tengo que esperar a ley igual esos movimientos que dan como no sé si lo hace de troll o que hace recordemos que igual también pueden estar imprimadas estos dos ahora vamos a ver igual si intenta gastarme la cua mele o algo igual es gracioso que usen estos programas hoy en día creo que la mejor opción que tendríamos ahora es gastar todo en literalmente está el trun de la carrera deberíamos gastar todo en la lulu ¿ven? mmm sospechoso obviamente que a la civil no le vamos a ganar ¡sálvame Yasuo! ¡haz todo tuve el trabajo! he muerto ¿verdad? sí el gen tiene ulti aún el gen tiene ulti ¿por qué no la tira? ¿por qué se estaba yendo del gen? yo creo que el mejor foco que pueden hacer ahí es a la lulu pero le hicieron mal le hicieron demasiado mal tiene tanto daño, sí recordemos que la civil igual está nerfeada no sé para qué la sigue jugando además no sé que le nerfearon pero sé que le hicieron un nerf ¿qué hace el corazón? le está sacando toda la vida no sé, es medio raro la jugabilidad como a ver capaz es muy bueno y capaz está esmurfeando y se la sabe pero no sé, no sé si le di la cua mele tampoco a ver se la doyó bien ¿eh? puede ser, puede ser que no, no sé me voy a sacar cortas curaciones de primera me voy a sacar un poco de vida y bueno, vamos a ver qué onda la bot es difícil que ella muera no sé, tiene una jugabilidad muy real y esquiva muy bien me hace acordar al ser a ts que en la fase de línea yo al ser a la única habilidad que le podía dar era con la e que es obviamente esquiva no se puede esquivar pero no sé la verdad estoy poniendo tú a ver, como hago es súper quiteable y allí igual son los personajes que más se pueden quitear y la facilidad también la tiene jeans pero hasta ahí nada más no sé si aplica también para otros personajes a ver, recordemos que yo también soy horrible está un poco fuerte la cosa igual hasta el nivel 6 yo no puedo hacer nada tampoco es que en farmeo farmé muy bien no sé, estos dos juegan medio raro la lulu no porque no tendría sentido que lo usara no sé hay que ver al 6 y a melee ya si a melee me erra la ulti o la Q ya hay que poner en duda que si lleva lleva cosas raras porque no es normal a ver, también soy muy malo con este personaje porque no lo como digo no lo uso más o menos desde que salió en el juego que me pinguea pero si nos están nos están dando con todo en bot momento Yasuo ataca a un ex por favor pero por qué bro si no va tan mal mute ah bueno momento de las medio raro porque hasta incluso hace que no le lleguen ni siquiera los básicos a ver vamos a probar algo ahí le di ven obviamente que me voy a morir porque trolleé se me acerca el asilo me puedo salvar bueno parece que lo voy a tener que usar yo a ese si se la pude pegar si hubiera sido el comado tal vez o en serio pensé que la lilia se iba a ir para atrás no pensé que iba a seguir peleándole o sea una vez que ya se fue no teníamos nada más que hacer ahí pero volvió obviamente la culpa del support como todo en todas las partidas siempre se le tiene que echar la culpa a alguien y el más target fácil es al support de todas maneras si no me sorprende nada este no va a tirar el heraldo por bot y no lo vamos a poder defender obviamente que no voy a hacer nada más que esto bueno lo maté yo que está haciendo el jen está yendo a buscar la kill bueno está bien la hizo bien ahí eso sí no le pegó la E ¿por qué te quedaste parado con mom? seguramente habrá no sé capaz el programa que tiene se habrá pensado que le iba a tirar alguna habilidad o algo por el estilo sí ah le hice un 100-0 le puede ganar la lilia tiene red y tiene la Q ahí está menos mal empecé a bardear a Trundle ah bueno pero ¿por qué? Trundle me había ultiado no estoy tirando nada medio raro igual eso no había guarda ahí ojo que no había un guarda ahí está usando programas esa cosa no puede ser estos warmen los acaban de poner amigos están usando porquerías bro corazón le estoy pegando a salgo usa programas ¿viste? ¿vieron eso? o sea le tiré la ulti mi guarda había puesto y se dio la vuelta o sea y le tiré la Q que estaba en el bush y también bien se pegó la vuelta increíble que todavía se siguen usando esas cosas es increíble literalmente a ver se le puede ganar si le hacemos un foco también no le vas a dar no o sea es increíble ese tipo como usa programas de verdad ni la disimula yo juro miren yo sí juro que si pongo la replay en el video vamos a ver como automáticamente no tenían visión en el bush hasta recién lo podemos matar igual ven a ver yo tiro la Q ahí ven la R yo estoy hasta empezando a sospechar que la Lulu también la tiene ven a ver voy a tirar la Q ahí ven o sea ¿se dan cuenta? hasta me lee re la Q aún así este men usa porquerías se mete sin miedo alguno la Lilia la tienen pero re contra fácil ahí ¿se hace la Lilia? ¿por qué no le pega a los dos? no podemos hacer nada acá vamos a morir los dos no 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 pero es increíble que este tipo use programa y lo peor de todo es que si yo miro su perfil medio sospechoso o sea pero acabamos de descubrir que tienen programas a ver vuelvo a repetir yo soy horrible con Braum porque lo usé 10 veces en lo que salió el juego no me acuerdo cuando salió creo que en el 2014 o sea que pasaron más o menos como casi 8 años desde que salió el personaje no sé es una estimativa no sé cuándo salió realmente en el 2016 y 2014 una de esas dos fechas seguro pero no puede ser que yo justo tire la ulti a media vuelta porque cuando dejamos de pegar el comau obviamente que no tiene visión en el bush porque cuando revelé lo puse al segundo entonces es imposible que adivine dos veces seguidas la Q que le tiré desde acá que no tenía visión automáticamente y mi ulti y mi ulti que bueno era media predecible que pasara eso pero no puede esquivar dos veces seguidas o sea pero yo creo que ni siquiera un pro player hoy en día full mine ADC desde que se creó el juego hasta el día de hoy full challenger puede esquivar de esa manera es totalmente imposible que pueda esquivar eso lo peor del todo es que si llegamos a ganar me voy a reír bastante y va a ser muy triste para él perder una partida así de este estilo a ver yo si tiro la Q acá obviamente que no va a tener visión todos los devotos los van a hacer desastre yo sospecho que la Lulu y el Komau llevan los dos los mismos programas porque no es normal que la Lulu también esquive tanto pero no la culpa es de la bot obvio obviamente que es culpa de bot por perder así si por favor tienen que mirar la replay ven por ejemplo a este si le tiro la Q yo tanqueéndolo este me mata me está tirando todo a mi tiene vía libre para hacer algo la civil ahí por lo menos salió bien ahí tiene que mirar la replay la lilia o sea tiene que mirar la bot como como literalmente esquiva todo la civil se tendría que haber ido se tendría que haber ido ahí voy a morir igual voy a morir igual llevaré no sé si llego llego para ver como mira porque toxiquea bro no tiene sentido aparente toxiquear acá no no es medio raro este combate de verdad le pensé que tenía equipo atrás que me iban a ayudar pero no yo creo que si voy a mirar la replay mira yo voy a poner un adelanto de esta partida y voy a poner la replay porque no es normal que a ver yo te juro que si yo miro la replay de acá de bot justamente en este en este trayecto de acá desde el primer bus de ellos hasta el último voy a ver como justo pero justo tiran tiran la visión no tenían visión ahí no es normal igual que hagan eso ven se camina recto yo tiro mi ulti acá ves DR igual yo me atracó ahí ven o sea es que literalmente no le podemos dar nada es que nada le podemos dar con ninguna habilidad de verdad no me la puedo creer a ver con mi gaba yo soy horrible pero un poco de disimulo o sea igual a ver no me sorprende que las usen trucos literal no no me sorprende no me sorprende literalmente que usen trampas en este servidor o sea a ver si fueran LAN bueno está bien pero no no puede ser normal si se fueron todos se fueron todos afk no te la creo chicos hola ah bueno se fueron todos afk amigos de verdad muy bien a ver igual voy a seguir poniéndole pruebas a ver voy a tener una cualina obviamente que no le voy a dar se fueron todos afk de verdad no te la creo tiramos su render entonces así nos sacan menos pl no te la puedo creer que se hayan ido todos afk en serio na 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 miren yo voy a hacer voy a ir directamente a la replay y voy a poner eso porque yo te juro que no tenía ambición yo vi que pusieron guard pero no justo en el momento en el que literalmente tiré mi ulti miren este tipo lleva algo raro porque miren lo estoy poniendo con el equipo este que está que está observando miren absoluto ven que no tiene visiones de ningún tipo miren a ver este tipo seguramente que lleva algo fijo automático tiene que tirar purificar recién ahí no tiene visión yo ahora en este momento estoy casteando mi ulti ven no se ve toda él no lo ve pero al segundo miren se da la vuelta por ejemplo acá no me ve porque no tiene visión me siguen sin ver que voy a tirar la Q ven yo la estoy casteando o sea yo estoy casteando y supuestamente esa Q le debería haber dado derecho al no se donde la estoy apuntando pero supongo que la estoy apuntando al comado por la hitbox él es más grande que el minio así supuestamente le tiene que dar pero automáticamente apenas da la vuelta y no tenían guarda ahí o sea este tipo lleva hacks lleva los famosos scripts para dogear skills y todo eso hoy en día se sigue utilizando ese programa lamentablemente pero no se puede hacer nada o sea ven yo estoy casteando mi ulti no se ve nada no ve nada nada lo ve si yo lo pongo en cámara lenta automáticamente este tipo da justo el dash lo voy a adelantar un poquitito no tienen visión todavía ahí en ese bush acá llega la parte más de click a ver no tienen visión desaparecemos totalmente yo casteo mi ulti zaz automáticamente el o sea que es obvio muchachos es obvio que este tipo lleva porquerías lamentablemente no se puede hacer nada porque Riot supuestamente lo va o sea esto yo lo voy a denunciar con Riot pero no va a hacer nada como siempre así que bueno muchachos igual esta partida la vamos a perder así que nada nos vemos en la siguiente partida que no se puede hacer no se puede hacer nada